5, 10, 5, nos vamos a reunir para tomar desayuno y despedirnos. Este es nuestro último desayuno en San Martín de Pangó. Estás conmigo, en cada paso me has guardado, nunca me has abandonado, tu amor me alcanzó y ahora canto. Eres fiel, Daniel, tu amor es para siempre, cada día me sorprendes. Eres fiel, Daniel, Padre nunca me has fallado, con tu gracia me has salvado, eres fiel. Oh, 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 oh. Respondí a tu llamado y me he puesto en tus manos, cuánta gracia inmerecida es ser amado. Tu luz brilla te doy la gloria, mi alabanza es para ti Que mi vida sea una ofrenda, por siempre cantaré Eres fiel, también